El Aplauso para Sobe, Denis Auto Ojeda El Aplauso para Mendoza Daniela, Pico Río, Javier Isabela, Pérez Camila Yelen, Riva Ciomana Luzmira, Dorale María Ojeda, González Lucina Camila, Izaguirre Dara Gabriela El Aplauso para Mendoza Daniela, Pico Río, Javier Isabela莲 El Aplauso para Mendoza Daniela, Pico Rках General Del Aplauso para Mendoza Daniela, Pico Rloo, Javier Isabela, Pico Riffus y no vencerás yo soy el corazón de esa que te quiera en tu campo en tu mar su figura 20-23 de gigante de los enemigos así lo recibimos y la luchada se levanta, se levanta y la luchada se levanta y la luchada se salió y la luchada se salió salvando mucha vida y la luchada se salió y la lucha de los alegores y la luchada se levanta en su lugar y de sus esperanzas y la luchada se levanta y de su edad a los que nos volve a dar la luchada y conmigo se comporta y la lucha de los alegores y las ocho cerradores y las seis horas y la luchada se levanta ¡Adiós! ¡Adiós! El respeto se va, los superpoderes que no asumirán Y venceré toda la oscuridad Y ante el premio de la razón común Y ante el premio de los zapatos, el mar de los hermanos Y ante el premio de los superpoderes que no asumirán Y ante el premio de la razón común Y ante el premio de la razón común Y ante el premio de la razón común Y ante el premio de la razón comum ¡Viva! ¡Susuy! 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 Recibiendo en el palco oficial a la Reina de Comparsa, ella representa a la mujer maravilla, señores, ¡el aplauso para toda la Fue! ¡Ruena de Quirante de Quirante! díaz, ella representa a la mujer increíble de la Estoy como suena pasar. ¡Quemo el futuro dio! ¡Así como suena == ¡Si suena como suena laest упara! ¡Haz Жirán de Quirante de Quirante de Quirante de Quirante de Quirante de las mujeres! ¡Y en marzo de una vez que siempre tiene su intención, pero siempre siempre se desp המ�ónican no porque siempre se entiende. ántos demás... ¡Sonidos los españoles! ¡ Somos los españoles! ¡Susuy! ¡Aplausos! ¡Representando al partido de la noche, Marta! ¡El ator para la feña, Marta! ¡Facito más, coño! ¡Representando al partido de la noche, Marta! ¡El aplauso para Alejandro! ¡Ese quiere! ¡Felaste! ¡Facita femenina! ¡El aplauso para... ...Luján... ...Nicolás... ...Felta! ¡Felta! 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 Señoras y señores Llega los primeritos Llega el gigante borrillo Con su espectáculo en 3 2 1 Y su reina la batería Llega el aplauso para Juseni Dito Llega el gigante borrillo Llega el gigante borrillo Llega el gigante borrillo Llega el grand ticket borrillo ¡Gracias! 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 Señoras y señores, un aplauso para su espectáculo, Vicky Bando, dormido, y para su regina, la batería, ella es... ¡Josli Vinta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!